Sean, una oveja traviesa que vive con su rembaño en Mossy Bottom Farm, está aburrido de la rutina de la vida en la granja. Inventa un plan para tener un día libre engañando al granjero para que vuelva a dormir contando sus ovejas repetidamente. Sin embargo, la caravana en la que ponen al granjero a dormir se aleja accidentalmente, llevándolo a una ciudad. Bitser, el perro del granjero, lo persigue. El granjero recibe un golpe en la cabeza y es llevado a un hospital, donde le diagnostican amnesia. Al salir, deámbula por una peruquería y, actuando sobre un vago recuerdo de esquilar a sus ovejas, corta el cabello de una celebridad. A la celebridad le encanta el resultado y el granjero gana popularidad como estilista llamado Mr. X. Mientras tanto, las ovejas encuentran imposible la vida sin el granjero, por lo que Sean se cuela en un autobús hacia la ciudad. Para su sorpresa, el resto del rebaño lo sigue en otro autobús. Se disfrazan de personas y comienzan a buscar al granjero, pero Sean es atrapado por el Trumper, un malvado trabajador de control de animales. Sean se reencuentra con Bitser en el calamboso de los animales y, con la ayuda de un perro sin hogar llamado Sleep, logran escapar mientras encarcelan a Trumper. Encuentran al granjero, pero para su consternación, él no los reconoce. Sean, Bitser y el rebaño se refugian en un callejón oscuro donde encuentran evidencia de la amnesia del granjero, lo que les levanta el ánimo. Idean un plan que consiste en volver a poner al granjero a dormir y devolverlo al remolque en un caballo de pantomima. Luego son atacados por Trumper con una pistola eléctrica, que los arrastra por el callejón. En la granja, el grupo se esconde en un comertizo. Trumper, ahora usando el tractor del granjero, intenta empujar el comertizo hacia una cantera de roca cercana. El granjero se despierta, recupera la memoria y Trumper es derrotado mediante el trabajo en equipo y con un toro que lanza a Trumper al aire, lo que hace que vuele sobre la cantera de roca cercana y aterrice de cara en un montón de barro. Sleep se va, pero es adoptada por un conductor de autobús que la encuentra en la carretera. El granjero y los animales tienen un renovado aprecio mutuo, y al día siguiente el granjero cancela las actividades rutinarias del día para un día libre oficial. Los epílogos muestran que el servicio de control de animales se convierte en un centro de protección animal, y Trumper encuentra trabajo vistiendo un traje de pollo para promocionar un restaurante. En una escena a mitad de los créditos, el granjero ve un informe de noticias que detalla parte del caos en el que durmió durante su rescate de la ciudad, para su sorpresa y la de los animales. Luego, un gallo llega con un cartel diciendo fin pero los créditos lo terminan tapando. Después de los créditos, el gallo se va con otro cartel diciendo a casa y después aparece una oveja aspirando el suelo con una aspiradora.